El baile ha sido la gran protagonista del festival fin de curso del Colegio Juan Ramón Ramírez que se celebraba ayer lunes en el auditorio de la Casa de la Cultura. 150 niños y niñas de entre 5 y 12 años de primaria fueron los encargados de animar un festival que se abría con los pequeños y su visión sobre la canción Pan y Mantequilla. Los alumnos de segundo fueron los encargados de representar dos bandas sonoras originales clásicas. Uno de los dos grupos actuantes puso en escena la música de la película Mary Poppins. El segundo de los grupos en este curso eligieron el tema central del musical Sonrisas y Lágrimas. Durante el festival se procedió a la entrega de las orlas a los alumnos que cursaron su primer año en el centro junto a la proyección de un montaje fotográfico con los nombres más destacados del curso. Orlas para los que empiezan y para los que se van, alumnos de sexto curso que abandonarán el centro para marchar al instituto también recibieron el reconocimiento del centro con la imposición de orlas y proyección de un montaje fotográfico sobre este, su último curso. El festival continuó con la actuación de los alumnos que pusieron sobre el escenario el baile del tema Titanium. Una de las tendencias más marcadas de los festivales fin de cursos de este año es la percusión, vasos que sirven para crear una coreografía de sonido al estilo Mayúmana. Si me voy, me extrañarías, si me voy, me extrañarías por mi voz y perderías la razón, oh, me extrañarías si me voy. El broche del festival lo pusieron los alumnos de sexto con la puesta en escena de uno de los temas clásicos del emblemático grupo sueco ABBA del musical Mamma Mía. Los alumnos de sexto curso pues nos vamos y dejamos el colegio que nos ha acogido durante nueve años. Entre todos hemos procurado preparar un festival como homenaje a estas promociones, poniendo nuestro esfuerzo para que resulte divertido y a la vez emotivo. Este centro ha sido el primero en poner en marcha el calendario de festivales que durante esta semana y la próxima acogerá el auditorio de la Casa de la Cultura y las salas polivalentes de los institutos de la localidad con el que nuestros jóvenes dicen adiós a un curso y las experiencias vividas en él.